¡Hola! Bienvenidos un día más a mi camino ninja. En el día de hoy tengo pensado hacer muchas cosas, entre otras, como veréis en solitario, hice este trozo de terreno, el cual remarqué... Perdón, el cual remarqué con unas vallitas aquí alrededor. Y bueno, como sabéis llevo el jetpack que me permite hacer esto. Madre mía, qué gozado. Acabo de ver que he roto la armadura. Ah, no, vale, 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 no, es que llevo el jetpack. Vale, la armadura va bastante bien. Vale, quiero hacer varias cosas, entre otras, quiero hacer aquí los campos, quiero ir a esa islilla que la he visto nueva, que me imagino que tendrá lo mismo que esa. Y creo que va a ser lo primero que vamos a hacer, por arrancar de algún modo. Así que vamos hacia adelante. Subi, sube, sube. Adorno, sube, sube. ¿Cómo? ¿Nos vamos a poner la espada? Porque no me fío nada de que haya algún enemigo. De hecho, fijaros dónde está el enemigo. Es que, qué cabrón, es que mire de ahí a venir. Mira, esto ha sido más fácil de lo que he pensado. Mira, venid, venid, bonitos, venid. Venid, 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 venid aquí, bonitos, venid. ¿No queréis? Ven, 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 bonito, ven, 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 cariño, ven. Ay, venga, uno menos. El tirador de monstruos. Venga, ven. Venga, yo te abro gusto ya. Venga, venga, ven. Ven, guapo, ven. Ala, venga, uno menos. Madre mía. Eh, guapo, ven aquí. Ah, pues te mato y ya está, lo siento. Bueno. Ah, vale, un slime. Uy, 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 uy. Este árbol ha sido lo que me hace daño. Ah, no, no, ha sido el slime. Hostia, qué pedazo de slime, loco. King slime, madre mía. Flipalo. Loco te quedas. Mira, y aquí están los pequeños. Uy, bo, se ha sueltado enanos de estos de mierda. Madre mía, madre mía. Darme cosas, babies. Madre mía, madre mía. Dármelo todo, papi. Eso, 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 eso. Bueno, la verdad es que estoy contentillo. Hombre, he de decir que me gustaría más participación en el canal, pero bueno, tampoco puedes pedir pelas al olmo, ¿no? Como se suele, esto. Hostia, pensaba que era un árbol. Pues voy a ver si, no sé si tirará semillas esto, o sea, brotes o algo para plantarlo. Sinceramente no lo sé. Bueno. Pues me gustaría mucha más participación. Por eso al final del vídeo os voy a dejar una pregunta a la cual quiero que respondáis al final. Si no os importa y os apetece, os la dejaré en el vídeo. Así que bueno, vamos a ver si esto ofrece algún brote. Creo que no ofrece brotes. Vamos a quitar el de este también. Vale. Vale. Y a ver si... No, esto es una bola de slime, ¿no? Eh, gelatin slime. Vale, esto me gusta un cojón también, la verdad. No sé por qué. Es que es de esto que... Mirad, bota. Chon, chon. No sé, está guay. La verdad es que está guay. Vale. Bien. A ver, este que es más rápido de quitar. Tengo algunos en casa, pero quiero coger más. Porque, aunque siempre los tenemos a mano, pues se oye, mola bastante. Y esta hierba... Hostia, que sí que suelta brote. Esto puede ser muy interesante. Lo voy a plantar abajo, pero seguro, vale. Está plantado en suelo de este, lo cual no sé si va a ayudar. Es decir, no sé si necesitaría toque de seda para quitar esto y poderlo llevar. Pero bueno, a ver, no se ve nada... Hostia, hostia. Eso que es. Ah, vale, es una nube. Pero más al fondo creo que veo algo que no es una nube, ¿cierto? Vamos a ir a mirar. Voy a ver si sale otro brote. Vale. Eso es. Tengo cuatro o cinco brotes. Vale. Sobra. Vale. Y voy a ver dónde he visto eso. Vale. Ha habido por ahí algo que no me ha parecido una nube. Pero, vale, flipado por lo que veo, ¿no? Mira, aquí hay otro brote. Vale. Pues no vamos a perder el tiempo ahí. Allí, ahí es, ahí. Yo ahí no veo una nube. A lo mejor estoy flipando, como digo. Puede ser, ¿eh? No, no, no. No estoy flipando, no. Ahí hay algo que no es una nube. ¿Qué es eso, loco? Un castillo aéreo. Mira, si es un castillo aéreo, yo me vuelvo loco ahora mismo, ¿eh? Esto del jetpack es que es el invento, el mejor invento del planeta, tío. Está súper... ¡Qué guapo! Hombre, no es gran cosa. Hay un cofre, tío. Yo creo que hay cosas guays en el cofre, por favor. Madre mía. A ver, a ver, a ver. ¿Vuelvo? ¿He votado? Pues no. No hay nada guay, la verdad. Pero bueno, me ha gustado la situación. Lo que veo es que ahí hay algo... Vale, esto sé que me lo llevo la piedra luminosa. Ahí, polvo de piedra luminosa. A ver, le tiro esto. Vale. Y ya está. Bueno. Pues no he sido blanco. Aquí queda nada tampoco. No veo nada en nuestros alrededores. Así que nos vamos directos a casita. Y para no perder el tiempo, lo vamos a hacer mediante los waypoints. Como sabéis que tenemos activados. Bien. Vale, estamos en casita. Ahora, ¿qué quiero hacer? Entre otras cosas, querré hacer también para ese globo algo, ¿vale? Para que no esté ahí danzando. Ahora bien. Lo primero que voy a hacer... Perdón. Es encontrar... Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Tenía. Mira. Aquí tengo un cubo. Vale. De este cubo cogeremos agua. Igual me convendría hacerme un par de cubos más para no tener que hacer mil viajes y la madre no. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. Necesito empezar a irme ya a alguna cueva porque la cosa flojea. Bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Y tenemos tres cubos de agua. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos... Igual primero me convendría hacer lo de... Bien. Me he dejado la pala. Soy muy inteligente. Bravo, pitito. Eres el mejor. Bien. A ver. Ya no sé. Es que lo que os digo es que esto es insufrible. Porque no lo tengo súper nada organizado. Vale. Aquí. Aunque sea poquito. Hostia. Ese árbol lo quiero poner. A ver si... Vamos a ponerlo ahora mismo. A ver si nos lo permite. Vale. Vamos a ver. A ver. Sí, sí. Deja. Vale. De puta madre. Pues mira. Vamos a ponerlo aquí. En la costillita. En la orilla. Vale. Y aún me queda otro que va a ir justo... ¿Dónde está esta oveja? Que voy a matar ahora mismo. Hoy va. Que me la había traído. No me ha acordado. Vale. No pasa nada. Vale. Y no... A ver. Pues probar. Ya chicos. Bueno. Aquí mejor. Vale. Pues no ha crecido. Vale. Una vez hecho esto. Nos vamos a por el agua que la tenemos aquí mismo. La verdad. Y con el jetpack este. Vamos. No le falta ni reforzarse. Bien. Tenemos tres cubos de agua. ¿Qué vas a hacer con ellos? Bueno. Pues voy a hacer un agujerito. No sé si aquí existe el agua infinita. Ahora francamente tengo mis dudas. Sé que en la otra serie que hago sí que la tengo. A ver. Voy a probar. Perdonadme. No. No existe el agua infinita. A ver. No. Efectivamente. Como digo. No existe. Hostia. Ojo. Ojo. Sí existe. Vale. Sí existe. Sí. Está guay. Bien. Vale. Pues una vez tenemos agua infinita ahí. Cojo la pala. Que no sé dónde la tengo. Aquí la tengo. Bien. No. Y la azada me la dejo aquí también. Me pica un huevo el ojo. O sea. Esto no es mi medio normal. Y la cabeza y todo debo tener. Vamos. Bien. Vale. Ya empezamos a hacer así un huevo. Pronto haremos aspersores. Vale. Lo que pasa que no sé todavía el crafteo. Tengo. Y necesito obsidiana. Que nos iremos a intentar encontrar después. Vale. Esto sería interesante. Bien. Ya tendríamos uno que lo tendría que haber traído un poco más hacia aquí. Pero bueno. Como luego tendremos aspersores. Lo podemos hacer así. Y está bien. Vale. Hacemos nuevo hueco. Cojo agua. De puta madre. Esto del agua infinita es. Vamos. Demasiado bueno. Bien. Y. Bueno. Realmente vamos a hacerlo todo. Si es que tampoco. Quiero decir. Así. Es que así ya. Pues. Los panes y demás. Pues los podemos ir. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. Y en el medio. Pues haría. Aquí ahora. Que vale ahora. Por aquí. Dos. Y cuatro. Hacemos. El agua. Infinita. Ahí está. Y cogemos. Y cogemos. Y seguimos. Haciendo esto. Chan, 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 chan. Poquito a poco. No tenemos ninguna prisa. Sé que esto puede ser un poco tedioso. Pero es que toca también. Dentro de los episodios. Tenemos que hacer de todo. Y voy a matar un momento a este bicho. Que me está tocando las pelotas. Venga. Cállate la boca, mancho. Venga. Y comemos un poquito. Bien. Tenemos. Este. Vamos a ver. No sé si se ha dado. Me la han soltado por aquí. O la tenía a mano ya. La verdad. Bien. Semillas. Cogemos. Hostia. No, no, no. Perdón, perdón. No se hace así. ¿Eso qué es? Eh. Warflow. Con esto puedo hacer algo. Ah, sí, sí. Algo ha salido. Vale. No. Realmente nada. O sea. Vale. Voy a ir a por semillas. No. Voy a ir a dormir. Lo primero. Y acto seguido. Ir a por semillas. Ya está. Hay monstruos cerca. Joder. ¿Cómo has entrado tú, hijo mío? Vale. Dormimos. A ver si no nos mata ningún animal nocturno. Juego, mancho. ¿Qué pasa con tu rollo, loco? Vale. Bien. Perfecto. Y otro más. Venga. Experiencia para el cubo. Si no pasa nada. Vosotros sois experiencia para mí. Mira. Madre mía. Las sandías que planteé el otro día. ¿Cómo están? ¡Pruf! Vale. Los cultivos seguramente los voy a empezar a retirar de aquí. De hecho, sí. Los voy a empezar a retirar de aquí. Puede que plante algo, pero no... No tengo una cantidad de semillas aquí brutal como para usar todo. Entonces, por lo pronto quiero plantar las cosas en su sitio. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Vale. Perfecto. Tenemos 64 semillas. Bueno, mira. Vamos a hacer una cosa. Como me da cosiga de quitarlas de aquí porque es como donde empezamos, ¿no? Y da un poco así de pena. Voy a plantarlas. Para empezar las voy a plantar. Ahí. Bien. Bien. Vale. Eso es. Las plantamos. ¿Qué nos sobran? Bien. ¿Qué no? Pues tendremos que ir a buscar semillas. Pero no pasa nada. Lo que sí que plantaremos seguro, seguro serán sandías. Vale. Bien. Sí. Bien. Pam, 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 pam. Esto lo quitamos también. Y cogemos, ponemos pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Vale. Ahora sí. Estas semillas nos han sobrado. Que estas sí que las vamos a poner. Son poquitas, ¿vale? Son poquitas, pero... Pero es lo que hay, quiero decir. Es que me da cosiga y apuro. Estas ya sí que las iremos extendiendo, ¿vale? De tal manera... Ahí está. Bien. Ah, si tengo más. Si tengo más aquí, coño. Pensaba que tenía un stack y pico. Vale, 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 vale. Bueno, bueno. Entonces la cosa no está mala. Ya queda más apaña y hico, hombre. Bien, vale. ¿Y con esto qué? O sea, hace el azúcar, claramente. Pero... Eh... No, eso está bien a la orilla del río. La verdad, iba a hacerlo. Sinceramente iba a hacerlo. Vale, han crecido. Fijaros. Madre mía, qué bonito me está. Espérate. Quiero una miniatura. Me voy a quitar el casco. Dame un segundín. Hacemos así. Eso me lo dejo. Pim, pam, pum, pum, pum. Ay, qué tonto soy. Siempre me equivoco de botón. Ahora hago aquí. Porque no sé con cuál me voy a quedar. Me gustaba más la que he hecho. Bien, vale. Llegados a este punto. He hecho otra miniatura. Madre mía. Me lo miento que lo paro. Vale. Eh, bien. Este no va a crecer. No creo que crezca. Vamos, de hecho. Este lo dudo. Y este lo dudo. Vale. Estos dos sí. Hombre, igual uno en medio. No, no creo que crezca. Así que aquí a las esquinas van a venir otros dos. Uno. Es que me gustan bastante estos árboles. Quiero decir, si no, no me plantaría. Dos. Y no sé, este lo pongo. Vale, perfecto. Voy a matar a los enemigos. Que esto es experiencia pura y dura. Y me viene. No me gusta realmente que este... Esta espada tenga a lo del fuego. Este es terrible. Ya lo había visto y le voy a meter la del pulpo. La del pulpo no era del árbol. No me dropean todos los objetos que deberían porque se pegan fuego. Pero bueno, realmente me importa bastante. Eh... Vale. Bien. Esos bichos me tenéis que decir cómo se matan. Sé que con un narco sí que se pueden matar, ¿vale? Pero no sé más. O sea... Bien. Ahí está. ¡Ay! Qué felicidad más grande. Llamarme despreocupado. No sé si tendrá algún material para construir un poco, la verdad. Es que no era un episodio planeado. Ah, vale. Bueno. Tenía piedra. Tenía piedra quemando, no lo sabía. Vale. Quitamos esto de aquí. Ponemos esto aquí. Vale. Esto no. Esto me lo dejo aquí. Las tres semillas estas las vamos a poner. Estas también las vamos a poner. Vale. No sabía que había... Sinceramente no me acordaba de la piedra. Pero bueno. Tampoco tengo mucha, ¿no? ¿Y aquí qué? Ah, aquí tengo más piedra. Aquí tengo hierro. A ver. No sé si tengo más. Vale. No hay más piedra. Vale. Pues con esto y un bizcocho me como el chocho. Vale. Bueno, tengo... Estas... Con estas igual podemos hacer algo también, ¿eh? Esta me gusta bastante. Vale. Voy para afuera a matar al que... Que estás... Aquí que le voy a meter el... Vamos, la del pulpo. ¿Dónde estás, cabrón? Ven aquí. ¿Puedes? ¿Qué? Ala, ya. Hijo. ¿Dónde está el pichón ese? Venga, pichón. Ven aquí. Aquí te voy a meter la hostia de... Sí. Vale. Ahí está. Vale. Vamos a plantar estas tres cosas que si... Sinceramente no sé lo que son. Pero estos... Me están poniendo negro los bichos. La verdad. ¿Cómo es su puta madre? ¿Dónde está? Que igual... Madre mía. Me va a hacer un puto sofrito de pajaritos. Hola. Putos por pecadores. Ya se ha dicho toda la vida. Bien. Ahora sí. Vamos a construir que además... Eh... Estas faltan, ¿no? Vea. Nada. Bueno. Bien. Pues construimos... O sea, sí construimos. Ponemos estas semillitas aquí. Que también... No sé de qué son, pero... Aquí están. Pon... Parley. Ah, vale. Son de esto. Pero esto no sé qué misterio tiene, la verdad. Ahí están puestas. Perfectamente. Vale. Ya con esto... Toca construir. ¿Qué voy a construir? No lo sé. Sinceramente no lo había pensado. Pero... 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 Aquí... Por ahí... Querría alargar esto... Y bajar una columna hacia abajo. Es decir, voy a hacer algo... Más o menos lo que estoy pensando. Cogemos. Y... Quiero. ¡Pum! Bien. Bien. Ahí está. Esta es más o menos la idea que tengo. ¿Vale? No... No es definitiva. Pero... Sí que la llevo pensando unos días. Creo que puede quedar chulo. Ahí. 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 Ya. Vale. Quizá en cuanto a atractivo. No es el más atractivo. Dado que tampoco tenemos unos mods aquí. O sea, un par de texturas. Guapo. Tenemos simplemente el que nos ha ofrecido Minecraft. Porque si no, muchos mods eran incompatibles. Madre mía. ¿Dónde está el pico? ¿No llevo el pico? ¡Madre mía! ¿Dónde está el pico? Menos mal que estoy cerca. Bueno, cerca. A comer la puya. No es cerca lo que estoy. Vale. A ver, la porquería que he dejado. El pico lo he tenido que dejar aquí porque encima lo he llevado, creo. Pues aquí no está el pico. Así que tiene que estar por alguno de estos baules. Vale. Este mismo de piedra que me da lo mismo. Sé que tengo uno de diamante, pero tampoco lo voy a gastar para eso. Sé que tengo otro de limonite, pero me da igual. Sinceramente me da bastante igual uno que otro. Ahora mismo para lo que es. Esta sala quiero que sea la de pócimas. Básicamente, ¿eh? Es mi salita. Pócimal. Qué poca chispa. Madre mía, por favor. Mayor mechero. Ahí, 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 ahí. Y ahí. Perfecto. Pum, pum, pum. Bien. Quitamos esto. Quitamos esto. Bien. Vale. Ahí estamos. Ahí va, ahí va. Que lo tiro. Madre mía. Fijaros si tengo que es que lo regalo y todo. Ahí. Bien. Esto es. La serie que estoy preparando con Mega Brunner, que ya lo conocéis, va viento en popa. Lo que pasa es que estoy construyendo, bueno, pues para tener misiones y tal, que se haga un poco dinámico, ¿no? Estoy construyendo una ciudad, me estoy esforzando bastante, ¿no? Y, bueno, pues básicamente, yo creo que saldrá la semana, seguramente la misma semana que viene, es decir, no creo que me demore mucho más haciéndola. Es una casa básica, o sea, una ciudad básica, ¿no? Pues por, joder, porque si no siempre se acaba haciendo un poco monótono Minecraft, ¿no? Y le quitas, necesita misiones, ¿qué necesita misiones? Para darle un poco de vida. Así que, eso haremos. Pondremos misiones, misiones que escucharemos de vosotros, ¿vale? Recompensa es que, seguramente, nos marcaréis vosotros también para que no digáis, es que estoy cogiendo favoritismo. No, 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 no. Favoritismo es nada. Así que, todo, todo, todo. Bien. Vale, así estaría. Perfecto. Hoy es un día un poco de hacer las cosas de casa, ¿no? Porque, ahí está. Perfecto. Bien. Esto sería un poco el tema que tengo pensado. Hoy va. Bueno. Bien, eso es, sí. Sí, 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 esto es. Y ahora, aquí, porque no me gustan las estructuras volantes, quiero decir, me gusta que tengan su apoyo. Esto, querría hacerle. Una especie de columna. Oh, madre. Columna. Así, ¿vale? Que llegue hasta... Voy a ponerlo ahora, aunque sea con esta piedra. Que llegue hasta el suelo. Esto y esto igual, ¿vale? Lo cambiaré, ¿vale? Porque yo quiero que sea... Vale. Ahí está. Y con esto y esto. Hombre, a lo mejor con esa piedra quedaría de puta madre, ¿sabes? Bueno, pero sí, esta sería la idea básica. Mirad. Yo creo que está quedando una casa muy, muy interesante. Fijaros. No sé, ¿qué coño? Yo creo, ¿no? Está quedando de puta madre. ¿Para qué no vamos a engañar? Cuando las cosas son, son chicos. Vale. Cogemos las sandías. No sé si se picará mejor con esto. No sé si se pica mejor. Pero de luego no me gasto la espada. Vale, bien. Cogemos aquí. A ver, por aquí hay más... Más sanditas. Perfecto. Perfecto. Voy a empezar a implementar seguramente miniaturas en los vídeos, ¿vale? Me parece... Para que quede un poquito más atractivo, quiero daros lo mejor. Y sobre todo espero que compartáis mucho los vídeos, que le deis a like. No os imagináis cuánto, cuánto, cuánto se agradece. Y ya no por... Porque yo no quiero, sinceramente, que se suscribe a gente que no le guste el canal, ¿eh? Quiero solo gente que le guste. Pero estoy seguro de que hay mucha gente que le gusta el canal. Y no se suscribe, pues no lo sé. ¿Por qué? Por... Pues quizá por no estar acostumbrado... No sé. A ver, aquí hay un bicho de estos que te dan lentitud. Pero, como me alejo... Ah, vale, vale. Te veo, te veo. Te veo, te veo. Ojo, te reviento que... Tú, niño, ven aquí, anda. Te meto la del pulpo, hijo mío. Muy bien, venga. Vale. Que no tienes nada que hacer, hijo mío. Vale. Madre mía, como llevamos la garganta. Muy fina. Vale, nos vamos a dormir. Y, 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 y... Quiero coger también unos cactus. Y diréis... No, cactus igual cogí ya, ¿verdad? Cactus igual cogí ya. No estoy seguro. Vale. Pero sí quiero hacer algo aquí... Para subir. Lo que pasa es que pensé... Bueno, espera. Vamos a dormir. Vamos a dormir primero. Vale, porque si no... Vamos a tener problemas aquí. Vale. Lo estaba escribiendo. Bien, vale. Pensé que aquí hay que poner algo. Pero no quiero que sea hacia aquí. Es decir, quiero que esta zona quede un poco libre para no taponar del todo esa puerta. Entonces he pensado en hacer algo así. Fijaros. Así, un poquito más rollo moderno. A ver. O sea... No, no. Por aquí. Estos. Así, así. Así, así. Así, así. Bueno, ahora lo estoy haciendo un poco a grosso modo porque no me entero de nada. Ah, vale. Ahí. Eso sí. Vale. Madre mía. La que estoy liando aquí no está escrito. Vale. Sí, sí, sí. Más o menos esto es lo que digo yo. Ahora las editaremos. Vale. Entonces hemos empezado así. Aquí tendría que ir otra. Aquí tendría que ir otra. Y aquí... Y el tema... Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a apañarnos. Vamos a apañarnos que esto se me altera un poco la cosa, eh. Vale. Quiero unas escaleras guays. O sea, no quiero... Porquería. Vale. Si aquí baja esto así. Aquí luego tiene que ir... Otra. Efectivamente. Vale. Y aquí... Va otra. Pues aquí tendrá que ir... Otra. Así. Y va otra. Pues aquí tendrá que ir... Otra. Y aquí irá... Otra. 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 Y aquí tendrá que ir otra y otra. No sé si me sobrarán de aquí. Sí, mira. Aquí sobra esta, por ejemplo. Y esta también sobra. Y esta sobra también. Claro, si es que me he liado aquí a poner piedra que me he quedado solo. Esta que sobra también, ¿no? No, esta no sobraba. Pero esta tampoco. Pero bueno. Pero es igual. Vale. Ya está. Y aquí... Pondríamos otra y pondríamos otra. Esto sí. Esto sí. Lo que... Aquí me resulta un poco más cómodo como tengo. Así, vale. Por estética, ¿vale? Vale. Esto sí. Entonces, luego llegaríamos, le daríamos unos escalones. Y subiríamos. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vale, vale, vale. Aquí lo reventamos. Esta piedra, si no me equivoco. Y a lo mejor... Es que queda guay, ¿eh? La verdad. Las escaleras estas quedan chulas, tío. Luego ha llegado el momento. A lo mejor todo este suelo lo retiramos y lo hacemos de piedra de esta. Por un tema estético, ya. Y esta madera seguramente la voy a retirar toda, ¿eh? Toda. O sea que... La verdad es que tengo un curret de aquí interesante. Bien. Quería mirar una cosa. No... No tengo más... No tengo más piedra, pero tengo escaleras de las que quería. O sea, tengo escaleras de las que quería. Es que me está saliendo redondo, macho. Joder. Encima creo que tengo para todo, ¿eh? Vale. Vale. Y vale. 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 Joder. Putadoros. Coño. No me dejan vivir tranquilo, ¿eh? Venga, venga. Salgo. Si es que te meto la del pulpo, hijo. Que es que no tenéis nada que hacer conmigo. Bien. Vale. Cogemos así. Hacemos esto. Y hacemos esto. Bien. Hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Bien. Y hacemos esto. No. Eso no. Hacemos esto. Esto. Viene uno. No. Ah, no. Pues me había parecido que venía uno. Y esto. Esto sí. Bien. Hacemos así. Chor, 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 chor. Y aquí. Y la única que no me gusta mucho como ha quedado. Es esta. Pero claro. No se centra dado que no tiene otra al lado. Vamos. Creo que si es así. Me parece que esta no es capaz de centrarse, ¿no? No. No. No, pero queda. Ahí no me gusta mucho como queda, ¿eh? No sé. Bueno. Ya lo veremos. De momento. La verdad. Hombre. Me sale un poco a poco, ¿no? Queda un poco ahí como extraño este punto de aquí. A lo mejor le ensancho un poco la escalera y ya estaría. Pero bueno. Está. Está curiosete. Bien. Quiero recordar que me hacían falta escaleras en algún sitio más, pero no recuerdo dónde. No obstante, la voy a poner aquí. No. Así no la quiero. La querría del revés. ¿Y cómo la podría poner del revés? Ese es el tema. A ver. Así la quiero. Hombre. Realmente tampoco queda muy mal, ¿no? Pero no. Es que a mí me apetece del revés, joder. ¿Cómo se pondría del revés? Hostia. Bueno. De momento. ¿La podemos dejar? No. Es que. A ver. Joder. La quiero del revés. A ver. ¿Por qué no se pone del revés? Es que no lo entiendo. A ver. Ojo, ojo, ojo. Que le he encontrado otro punto que me gusta más. Vale. Ese punto veo. Sinceramente. Me ha gustado mucho más. Se me ha ocurrido sobre la marcha. Y me he puesto tontorrón y todo. Vale, 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 vale. Muy bien. Me gusta, me gusta. No obstante, no quita. Que aquí. Mira. Ahora ha salido. Cosa. ¿Por qué he votado yo? Ahora se ha salido del revés. Jódete. ¿Y ahora por qué ha salido del revés? Es que. Ah. Ahora me salen. Madre mía. Se ha salido mío. ¿Y ahora por qué me salen del revés? Bueno. Que salga porque quieran. Pero ha salido. Ese no sale del revés. Ese tampoco. Ah, de que le jodan. Ya veremos. A ver cómo lo hacemos. Me voy a apoyar aquí. Por el tema de la experiencia. Vale, bien. Vamos recaudando experiencia. Ya lo vais viendo. Va cogiendo formita la casa. La verdad es que estoy bastante contento con el avance de la casa. Y aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Habrán crecido los árboles estos. Vamos a mirar un momento. A ver si tenemos polvo de hueso. Mira. Aquí está el problema. Ya lo acabo de ver. Vale. Vamos a mirar un momento. Bueno, polvo de hueso no creo que tengamos. Pero si tenemos hueso solucionamos la vida. Seguramente lo vea. Y me lo salte. Huesos, huesos, huesos. Aquí tenemos dos. Mira, yo creo que con estos si quieren crecer tendrán más que de sobra. Y luego he visto por aquí que tenemos semillas. Semillas de... De sandía. Arberry. Bueno, no hay ninguna semilla interesante. Así que vamos a acabar el episodio. A ver si lo acabamos aposteóxicamente, ¿no? Que haciendo crecer este árbol. Lo dudo. Vale. Efectivamente, lo he dudado. Pues nada, chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que le compartáis con vuestros amigos. Y no os olvidéis responder a la pregunta que os voy a hacer a continuación. Hasta luego. Preguntita del día. ¿Qué es más trágico? ¿Que se acabe el papel del mayo cuando estás dentro? ¿Que se te vaya el internet? Espero que respondas en los comentarios. Un gran abrazo.